La pide Pizarro, el pase de Frey para Campana, estaba Cremachi en el área, Leo Campana, ¡Diosen! ¡Gol! ¡Gol! Recontra y regolazo de un goleador con todas las letras, como Joseph Martínez, le entró en esa media chilena y le rompió el arco a Schulte en el último minuto. Inter 2 con un mudón. Que si pueden jugar juntos, que si Campana y Joseph se pueden entender, que 2-9 se pueden chocar, mirá que si pueden jugar juntos, aguanta, se da vuelta Campana por un lado, pero después lo que decías en el relato, recontra golazo de Joseph, toda la categoría, el olfato, pero principalmente el recurso técnico de un gran goleador, de un enorme jugador.